¡Muy bueno! ¡Ravísimo! ¿Cómo le van a preguntar de fútbol? Dejémonos con Oval, en serio. Hasta ahí, hasta ahí eso. Y después, Diego, en el caso de Tevez, efectivamente todo es resultadista, todo es con el diario del lunes y todo lo demás. Pero Tevez tiene un rasgo, que supongo que también lo tiene Messi. Yo lo que pasa es que a Messi no lo vi jugar en Argentina, me cuesta festejar los goles del Barcelona. Mi abuelo era hincha del Madrid y bueno, nada, esa pavada es maravillosa. No era hincha de Boca, me dijo hace un ratito. Sí, en España, en España, en España, escúchame. Pero usted se da vuelta permanentemente. No, no, discúlpeme, discúlpeme. Nosotros, los descendientes de Tano, tenemos una cosa internacionalista. La Juve, en Italia. ¿Descendiente de Tano? Y me dice que era hincha del Madrid. Usted me está volviendo loco. Le explico, le explico. En serio le digo. Le explico, el reino de las dos Sicilias, hay mucha, mucha conjunción así. Entonces, como se casó con un descendiente de españoles, mi abuelo, también era hincha del Madrid en España. De la Juventus, en Italia, y por encima de todas esas cosas, por el más grande. Tres títulos del mundo, seis copas, libertadores. Entonces, no hace falta que le diga a usted que es Interagentino Juniors. A ver si nos entendemos. Bueno, entonces, quiero decir. Tevez, no, pero siendo los bifes. Tevez tiene ese grado de alegría, ese grado de alegría para jugar. Que es lo que hace que nosotros, que nosotros, digo, algunos tipos, que nosotros no podemos opinar de nada, disfrutemos el fútbol. Igual que Juan Román Riquelme, mal que les pese a todos. Digo, la alegría del fútbol consiste en esto. ¿Cómo? Que Riquelme le pesa a Boca, nada más. Riquelme, a Boca le pesa a tener un jugador tan grande y que a veces no va a perder la pena. Por eso juegan con uno menos cuando lo ponen a él. ¿Qué lindo se está poniendo? Con diez menos, mire. Tranquilo, tranquilo. Esperemos a mañana. Llévenlo mañana, llévenlo, por favor. Lo vamos a llevar. Bien, vamos a ir a la pausa y después tenemos, Dorio, la canción de los parecidos. Vamos, Dorio. El viernes donde usted ha aparecido tantas veces. Tantas veces. Ya venimos con más televisión registrada. No te la pierdas por Canal 9 en el 2014. Todo muy bien. Todo muy bien. Está todo muy bien. O todo como el orto. Cantás muy bien. Trabajás muy bien. Cagás muy bien. Robás bastante bien. Cogés muy bien. Respirás muy bien. Te quejas muy bien. Molestás muy bien.